El Festival de Teatro y Danza FINDAS inicia con su ciclo de danza y memoria coproducido por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Artistas de la Danza y que se desarrollará entre el 7 de junio y el 30 del mismo mes. Estas cuatro obras estarán alojadas en el sitio web del Festival FINDAS entre el 7 y el 30 de junio para ser disfrutadas por toda la comunidad de manera gratuita, on demand. En la plataforma virtual www.findas.cl podrán encontrar todas las obras que ya se vieron, las que se están exhibiendo y las que estarán vigentes próximamente de manera gratuita. En el caso del ciclo virtual Danza y Memoria, cada obra tendrá un conversatorio desde su estreno a partir de las 20 horas en el Facebook Live del FINDAS IQUIQUE 2021. Para conversar de los conceptos de danza y de memoria y para conversar cómo estamos actualmente los artistas y los trabajadores de la danza en las condiciones actuales sanitarias que tanto nos aquejan a todos nosotros. Finalmente, el director general del FINDAS, Abraham Sangüesa, mencionó que el público no solo disfrutará de trabajos coreográficos de excelencia, sino que además a través de estos sean capaces de generar un espacio de conversación y de análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!